Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa relativamente especial por ser de día 24, día de Nochebuena, que espero que tengan ustedes, lo pasen lo mejor posible, dadas las circunstancias con sus familiares, etcétera. Sé que ha sido bastante complicado para la gente poder si adquirir algún regalo por la congestión, hay gente que no ha podido, están esperando que llegue enero, en fin. Y les aviso desde ya que mañana a 25 no voy a hacer programa, porque me imagino que nadie va a estar en onda, estar viendo este programa donde inevitablemente, no por mi gusto, sino porque así están las cosas, las noticias no son siempre buenas, a veces son francamente desagradables, a mí me desagrada hacerlas, y a usted probablemente escucharlas, y yo las hago y usted las escucha porque es necesario estar al tanto, pero por lo menos un día uno quiere librarse de eso y qué mejor que el día de Navidad, el 25 de Diciembre, que uno ya de viejo no lo vive como de niño, e incluso no lo vive como lo en otros tiempos, ¿no? Pero en fin, vamos a entrar en materia, quizás seamos más breves esta vez también, usted quizás está preparándose ya para la cena de Nochebuena, algunas familias entregan los regalos a los niños esta noche, otros lo hacen el 25 en la mañana, así que en cualquier caso yo asumo que no hay tanto tiempo para ver un programa. A propósito de noticias desagradables, ustedes saben que ha habido, hubo un par de baleos anteayer, ayer, anteayer, en uno de ellos unos maleantes, en esto que llaman ajustes de cuenta entre bandas, tratando de matar a alguien, algún enemigo, dispararon al tuntún, hirieron a varias personas y mataron a una señora. Ese mismo día en la tarde, esto fue, me parece que ayer, o anteayer, anteayer, unos otros delincuentes que estaban intentando atracar un vehículo, un tipo de crimen que se ha popularizado últimamente, fueron esta vez sorprendidos por la policía de investigaciones, hubo un baleo y dos delincuentes murieron. Ya les había advertido, me parece, no hace mucho, el director, el señor Héctor Espinosa, a la policía de investigaciones, que si enfrentan delincuentes que los encaran arma en mano y les disparan, ellos van a hacer uso de sus armas de servicio, no van a tener ningún problema con eso y lo han demostrado. Pero estos no son los únicos baleos, si ustedes miran las estadísticas, solo en un mes, han habido 12 tiroteos, con heridos y muertos. 12. El tiroteo, ajustes entre bandas, venganzas personales, se ha convertido ya en algo estándar, cosa que antes no ocurría. Se ha convertido en parte del paisaje urbano, por lo menos en Santiago y en otras ciudades grandes también. Y en muchos sentidos nos hemos colombizado, nos hemos empezado a convertir en Colombia. O sea, el narcotráfico ha crecido, las bandas de narcotraficantes por lo tanto han crecido, el grado en que se han apoderado de poblaciones y han establecido ahí sus reinos independientes ha crecido. La impotencia de la policía es cada vez mayor. Cosa que es resultado de, a ver, abro comillas, el estallido social y todos los ataques directos e indirectos que se han hecho contra la policía, al punto que hoy en día usted difícilmente va a ver un carabinero en las calles. Para evitar ese problema, con cualquier imbécil que se cree con derecho y apoyado, por así decirlo, por la onda, por el crimen imperante, se siente en condiciones de insultar o de ningunear de algún modo a otros carabineros. Eso es lo que estamos viviendo en Chile. Entonces, hay menos presencia policial y más presencia a las bandas de narcotraficantes. Me consta, por el barrio en que vivo, he visto cómo han cambiado algunos lugares, donde antes había uno o dos coches de policía, ahora hay uno o dos automóviles con narcotraficantes o traficantes haciendo su negocio. Y los valeo. Tenemos que agradecerle esto a la izquierda, no solo por su participación directa o indirecta en el llamado estallido social, o sea, la insurrección, no solo por sus ataques permanentes contra la policía, no solo por la acción de personajes que no quiero ni mencionar, que corren desalados, con los ojos llorosos, cada vez que un combatiente, como así los llaman, resulta herido o tiene algún problema de salud, digámoslo así, por la acción de carabineros, sin importarle a esos mismos señores, que no quiero ni mencionar, lo que pasa con carabineros cuando los asesinan, cuando los queman vivos, etc. Tenemos que agradecerle a la izquierda también, que ha mantenido durmiendo en el Congreso hace años una ley, una ley que correspondería a la expresión legal jurídica de la agenda de seguridad de este gobierno. Años. ¿Por qué? ¿Por qué les parece mal que la policía disponga de más medios para perseguir el crimen, especialmente el crimen organizado? Porque para la izquierda hay un trauma en esa gente. Para la izquierda todo lo que tenga que ver con la policía es sospechoso, es fastidioso. La policía inmediatamente la asocian con la represión política que ellos, algunos, no todos, sufrieron. La mayor parte no sufrió ninguna represión. Son gente joven que no había ni nacido. La represión, el fascín, la violencia o la fuerza que emplea entonces la fuerza pública para ellos es inaceptable. La violencia que empleen los comandantes, los combatientes, las primeras líneas, la CAM. Eso está bien. Eso se mira para otro lado. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Todo lo contrario. Se recibe en el Congreso, como hizo en una oportunidad con el alto auspicio de Adriana Muñoz, genio superlativo de la izquierda, se les hizo un homenaje, se les aplaudió a la primera línea y que llegaron nada más disfrazados de combatientes. Llegaron encapuchados al Congreso. Así que podemos agradecerle a la izquierda que este país perdió gran parte de su fuerza policial. Lo que está quedando que realmente funciona todavía, todavía, es la PDI. Pero la PDI no está para custodiar las calles. La PDI está para hacer investigación. Son asistentes de la justicia. No están para patrullar calles, para poner a alguien de guardia, para manifestar presencia. La policía de investigaciones no andan con un uniforme. Sacaron un uniforme para el desfile el 19 de septiembre, pero era por el desfile. Tenían que, no podían pasar ahí con, digamos, con chot, guayabera o ropa de calle. Pero no, no, no es un organismo policial que manifieste presencia. Es lo único que está funcionando. Son ellos, la policía de investigación, a la que liquidó a estos dos delincuentes. Carabineros, entre paréntesis, no se atreven. Si hubiera sido una patrulla de carabineros la que hubiera interceptado a esos dos delincuentes, esos delincuentes difícilmente habrían resultado muertos. Porque los carabineros no se habrían atrevido a dispararle. Habrían disparado al suelo, al aire, quizás, a lo más, a las piernas. No se les habrían enfrentado como correspondía. La izquierda hace equivalente a todo lo que suena a policía y a leyes que faciliten los medios para que la policía persiga, por ejemplo, a los narcotraficantes. Todo eso le parece mal, sospechoso, le parece siniestro. Esa es una de las causas fundamentales, no la única, pero una de las causas fundamentales por las cuales el crimen organizado y la delincuencia en todas sus formas se ha ido creciendo, se ha ido apoderando. Yo ya conozco gente que nos atreve a usar sus automóviles. Estamos llegando a una situación en que pronto va a ser normal que mucha gente, gente con plata, circule en autos blindados o con bodyguards. Estamos llegando a las situaciones que se viven en México, en Colombia, en Venezuela, en países que mirábamos con horror por esas cosas, están llegando a Chile. Porque no tenemos una policía, porque la policía fue debilitada, porque las leyes que tienden a combatir eso son detenidas, saboteadas en la palabra que corresponde. Así es que, si se trata de violencia de los combatientes, de los comandantes chilenos, no hay problema. Si se trata de violencia del régimen venezolano, no hay problema. Si se trata de la violencia que ejerce Kim Jong-un en Corea del Norte, tampoco hay problema. El Partido Comunista les envía saludos de cumpleaños allí. Si se trata de la violencia de los chinos que dieran a un millón de personas en campo de concentración en el norte de China, por ser de una etnia que les parece a ellos peligrosa, y a los cuales están tratando de lavarlas del cerebro, borrarles de su mente su lenguaje propio y meterles el chino a la fuerza por el garnate. Si se trata de la violencia de los chinos, si se trata del matonaje de esa nación, tampoco hay problema. Lo problema es si aquí, en esta sociedad burguesa, se intenta detener a los delincuentes, se intenta reprimir, recuerda ese es el verbo que corresponde, la delincuencia. El verbo reprimir, para la izquierda, tiene una sola significación, reprimirlos a ellos, a las princesas, a los príncipes. La policía parece que existió o fue creada simplemente para reprimirlos a ellos de su lucha por los derechos humanos y por la justicia. Entonces, y como digo, la violencia de los otros sectores no solamente no es condenable, sino que merece un indulto. Recordemos que doña Adriana Muñoz y el otro elenco de la Selección Nacional de Genios del Congreso están intentando indultar a todas esas personas que fueron procesadas, no por salir a la calle a protestar, a poner en un pizarronzo, a clavar las tesis como Lutero en una iglesia acerca de lo malo que es la AFP o cualquier otra institución, no, no, no. Los detuvieron porque estaban cometiendo delito. Pero no, son compañeros de ruta, son de los nuestros, así que hay que indultarlo porque hubo un estallido social que es la figura absurda que venden. Y no han tenido problema en venderla porque los compradores nos faltan, sobran, especialmente en la prensa. La prensa chilena que ha caído al nivel más bajo, más bajo que en la época de Pinochet que le conozco en toda su historia. Permítanme ir ahora a recordarles, amigos, por si acaso, y esto lo hago por mi gusto, esto no es un compromiso comercial, pero en la medida que yo puedo apoyo las acciones, las cosas que me parecen importantes, como es el arte. Y ahora que estamos en Navidad y muchos de ustedes todavía no han comprado regalos ni para los demás ni para usted mismo, porque uno también tiene derecho a hacerse un regalo. Y no sabe qué, porque todo el mundo tiene de todo hoy en día. Entonces yo les recomiendo que vaya a la venta de arte especial de Navidad que se está celebrando en Camino del Alba 91-11, Las Conde, por un grupo de muy destacados artistas chilenos que presentan obras en pintura, escultura, grabados, cerámica, grés, todos los materiales de distintos tamaños, distintos estilos y distintos precios. De todos los precios no crean ustedes que aquí hay que entrar, digamos, disparando. Hay precios para todos. Y una obra de arte es un gran regalo porque, como no es un objeto de utilidad, sino objeto de contemplación, dura por toda la vida. Artistas son Laila Jabilio, Andrés Villikopft, Felipe Castro, Janet Morís, Claudia Ríos, Andrea Nabón, Marisol Gómez, Paola Jordano, etc. Repito, Camino del Alba 91-11, Las Condes. Todavía tiene tiempo porque esto dura hasta hoy día, 24 de diciembre. Todavía, si está viendo este programa en la mañana o temprano en la tarde, tiene tiempo de darse una vueltecita por Camino del Alba 91-11. Ojalá que encuentre algo de su gusto. Y ahora sí entro a mi bloque comercial. Lo comienzo con GMS. Un buffet de abogados especialistas en temas laborales. Son laboralistas. Tienen reconocimientos internacionales que ustedes ven abajo en la gráfica. Esos como escuditos son los reconocimientos internacionales. Son los mejores abogados de la plaza para tratar temas laborales. Gajardo, Morando, Schwartz, Figueroa y otros. GMS. Los temas laborales son complicados, tienen consecuencias severas, graves en términos de dinero. Y, por lo tanto, vale la pena ponerse en las mejores manos y a la segura. GMS. Y... Se me estaba olvidando ya sacan la botella. Loft. Ya viene el año nuevo. Bueno, ya viene todos los días. Y todos los días hay que esperar el año nuevo o cualquier fiesta para tomar un buen vino. Si a usted le gusta el vino tinto, por supuesto. Y este vino de la Viña Loft. Estos vinos de la Viña Loft. Porque son otras. Hay otras variedades. Este es un Zaira del año 2017. Pero hay otras variedades. Todas por igual son grandes vinos. Son excelentes vinos. Vinos producidos con mucho cuidado por esta pequeña viña que se especializa en la calidad, no en la cantidad. Si usted quiere tener uno de estos vinos, va a tener que comprarse una caja de seis. Es el mínimo que aceptan para llevárselo a su domicilio. Por menos, simplemente es imposible. Pero... Que son seis botellas, amigo mío. Seis botellas duran... ¿Seis días? Diez días, ya, por ser usted. Un mes. Si usted bebe, solamente es la hora de la misa, no, un poquito. Rico vino, estimados amigos. Lo dejo ahí para acordarme de destaparlo. Ahora sí que lo voy a destapar. Y... Para inversiones en Estados Unidos, que es un país que todos los analistas, todos, todos, todos están de acuerdo en que va a dispararse la economía norteamericana el año 21. Así que sería bueno entrar ahí, al mercado norteamericano. Y para eso está inviertanusa.cl, que lo va a introducir a ese mercado sin que usted se tenga que mover ni siquiera del país, ni siquiera de su escritorio, de su casa. En inviertanusa.cl no solo lo van a llevar de la mano virtualmente para que hagan las inversiones, superando todos los temas legales y administrativos que se requieren para invertir allá, sino que además tienen ofertas concretas de inversión. Tienen un tremendo portafolio de bienes inmobiliarios en todos los estados de Estados Unidos. Departamentos, casas, terrenos, playas, lo que sea, no sé, de todo. Y también tienen 3.500 franquicias, que son, ya saben lo que es una franquicia, para que usted escoja por cuál ruta le parece más interesante, le interesa más a usted, le es más entretenido o le parece más rentable. Fuera de eso, inviertanusa si es necesario, si usted quiere, le consigue una cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue visa de residencia, le tramita una visa de residencia como inversionista. Si usted quiere ir a manejar sus inversiones en Estados Unidos, pueden conseguirle una visa de residencia. Y a propósito de inversiones, otra inversión que no excluye la anterior, sino que se complementa, diría yo, es comprar oro. Uno puede, uno de ellos, todos sabemos que las inversiones que diversificar, uno tiene una cosa por aquí, en fondos mutuos por allá, en terreno, en una empresa, en acciones. Y por qué no también en oro, que es un valor intocable. El oro nunca pierde su valor, nunca va a desaparecer porque hubo un tema bursátil mundial, o porque se desintegraron los sistemas informáticos, o porque usted no tiene acceso al banco. El oro es un objeto físico valioso, el más valioso objeto físico que existe. Y entrando a compreoro.cl, usted puede adquirir unas pepitas, que yo se las he demostrado varias veces, son unos rincotitos muy chiquitos. Oro de 24 kilates, 10 gramos, eso ya vale cerca del medio millón de pesos. 99,9% de pureza. Certificado libre de impuesto. Todo lo que tiene que hacer es entrar a compreoro.cl. Y si en el momento en que usted entró, justo en ese momento se acabó el último lingote, usted queda registrado para el próximo embarque, así que usted va a tener su oro. Compreoro.cl, estimados amigos. Hablando de estas pandillas que se han apoblado las calles de Santiago, de Concepción, de Valparaíso, de las ciudades grandes, de Chile, en el norte también. Bien, esto es uno de estos elementos grandes que literalmente han cambiado a este país del cielo a la tierra. Este país que uno todavía puede ver fotografiado por drones, así en escenas panorámicas, que ustedes pueden encontrar en YouTube, tomas hechas, no sé, pues en 2015, en el 2010. Bueno, ese país ya no existe. Usted va a las calles donde están esos edificios, Providencia, las Condes, qué sé yo, y se encuentra con que los locales están tapeados, que las paredes están rayadas, que en cualquier momento hay unos tipos cometiendo un delito, que no hay policía a la vista, que usted está como en una ciudad africana, de un estado fallido, que la policía no se la ve por ningún lado, que hay valeo, todos los días valeo, aquí y allá, porque las bandas ya consideran una ciudad como parte de su territorio. No les interesa si en ajustar cuentas con otro delincuente, con un delincuente de otra banda, en medio del valeo se mueren otras personas que dirían, hay que ver, no les interesan. Para esos delincuentes nosotros no existimos, no somos nada. Solamente podemos tener algún valor cuando les compramos su mercancía, y nos convertimos en clientes. Fuera de eso, ustedes no es nada para ellos. Si se mueren 20 tipos por matar a uno, no les interesa, no les importa. Están en otro plano mental, moral, o amoral más bien dicho. Y han proliferado esas bandas, y se atreven a más, se atreven a hacer bautizos o funerales de su gente que ha caído en estos valeos a balazos limpios en el aire. Y la policía mirando para otro lado, incluso acompañándolos, a veces me decían, como para que no se salgan, eso sí, del carril, de la caravana. ¿Qué es este país? ¿En qué se convirtió Chile? ¿Y a quién tenemos que agradecerle esto? Bueno, fíjense ustedes, a propósito de eso, que el director de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa, ha dicho que ha sido muy importante en el aumento del tráfico de drogas, en las acciones de las bandas, la inmigración. porque llegaron narcotraficantes en todos sus variantes, grandes comerciantes, pequeños comerciantes, los soldados que tienen, ¿no?, a sueldo, sus estilos de cometer delito, se llenó a este país. ¿A quién le tenemos que agradecer eso? Bueno, supongo que a eso se referían algunos necios cuando hablaban del legado de Bachelet. El legado de Bachelet. Este es uno de los legados que nos dejó la señora que está en la alta comisionada de los derechos humanos. Nos legó un millón y medio o dos de extranjeros, de los cuales por lo menos eran el 10%, que son complicados, que son peligrosos, que son delincuentes. El 10%, estoy siendo generoso. O sea, la gran mayoría son personas normales que vienen a trabajar y que están trabajando. Pero lamentablemente, como la inmigración se hizo al lote, porque según la señora Bachelet, este era un país acogedor. Bueno, el país acogió a todos esos tipos. Acuérdense ustedes que llegaban aviones en la noche al aeropuerto. No había ni un control, el avión se vaciaba, volvía a su punto de origen con otro cargamento. Meses, semanas, años. Ahora hay un poco más, un poco más, no mucho más de control y vamos a ver cómo va a salir la ley de inmigración del Congreso a manos de nuestros genios de la izquierda. Siempre tan amorosos, tan amorosos con el proletariado internacional, con los desposeídos de todo el mundo. Los desposeídos vienen a desposeernos a balazos limpios, a desposeernos de la vida, como le pasó a esta señora en Maipú. Podemos agradecer a todas estas personas, a todos estos gobiernos que precedieron en el actual, a todos estos dirigentes políticos, a toda esta nueva generación de esta generación que llaman Zeta o Millennial que yo llamo la generación de los Tum Tum. El Tum Tum Tum. Los pongo en el mismo saco porque son iguales, hechos como a máquina. Podemos agradecer a este nuevo país a la acción conjunta básicamente de los políticos de izquierda que abrieron este país en todos los sentidos. Descerrajaron las puertas, terminaron con el control de los inmigrantes, aceptaron tratados que no conocemos con las Naciones Unidas para permitir la entrada masiva de inmigrantes. Iniciaron y ya casi completaron la destrucción del cuerpo carabinero. Han impuesto un cerrojo, un cerrojo moral, aunque deberían más bien llamarlo una especie de extorsión moral con este tema de los derechos humanos del cual el Papa es el señor el Mico que corre para allá y para acá desalado protegiendo a sus combatientes. ¿Y para qué sigo nombrando? Pero cuando hemos hablado hemos estado hablando de estos asuntos en un momento u otro a lo largo de todo este año y el año pasado también. Así que tenemos un país que cambió completamente. Un país que ya no crece y ya no estaba creciendo ante la pandemia o estaba tratando de recuperarlo Piñera pero naturalmente la izquierda hizo todo lo posible por sabotear eso y luego vino el estallido social y luego vino la pandemia y así que bueno echaron abajo la economía. La señora Bachelet se encargó ya de iniciar el proceso de retroexcavadora de la economía y están echando abajo las instituciones abrieron las puertas demográficas del país llenaron el país de narcotraficantes de bandas de asesinos de ladrones de pistoleros a sueldo de sicarios flor de país que nos dejaron ¿no? y le aplaudieron la cueca a todas estas generaciones de millenial que lo llamaremos o los tum-tum con sus prácticas con sus ideas absurdas con sus aspiraciones ridículas con su falta de capacidad de trabajo porque no son capaces de trabajarle un peso a nadie y tampoco estudiar este país que se estaba encaminando por la ruta del desarrollo que estaba generando ciertos mínimos mínimos de disciplina de valores de trabajo o que se habían creado y ya se estaban desintegrando en cierta forma ya se estaban empezando a deteriorar pero ahora el deterioro fue acelerado y tenemos un país con aquí doy ejemplo o sea por donde uno mire funcionarios de reparticiones públicas que apenas han movido un dedo a lo largo de este año y han recibido sueldos igual son los mejores pagados del país con bonos y inamovilidad y amenazando con paro porque quieren mejores reajustes gremios amenazando con paro a cada momento gremios manejados por el Partido Comunista bueno el país se descompuso se descompuso volvimos estamos volviendo a la casilla inicial ahí donde tan felices está esta gente ahí se sienten a gusto ahí se sienten en la clase de país que les agrada a ellos el país rayado el país ensuciado el país estancado el país repleto de odiosidades contra los ricos ese país nos estamos viendo nos estamos nos estamos arruinando en todos los sentidos pero por favor no olviden el origen de estas cosas porque esto nos cayó de otro planeta esto tiene origen en decisiones políticas en de la izquierda y de la derecha que las permitió y que acobardada como nunca había visto porque nunca había visto gente más cobarde que la de la derecha hoy día y hay algunos que creen en esa derecha en algunos segmentos que se sienten más liberales ¿no? que ellos salvaron el país porque si no si ellos no actuaban si no había un un bloomer en el ministerio interior diciéndole que bueno a todo a la izquierda si no había gente viendo la luz el país dicen ellos estarían mucho peor por Dios que estén equivocados por Dios que son por Dios que son lesos son ignorantes pero si leyeran un poquito de historia se darían cuenta cuál es la suerte que corren personas como ellos que creen que confunden la cobardía con la moderación o con el sentido común no confunden una cosa con otra la cobardía no tiene nada que ver con el sentido común no disfracen su cobardía con el sentido común o con un sentido de moderación porque eso no es tal eso es una mentira así es que el legado a Chile pues disfrutémoslo el Partido Comunista y el Frente Amplio ya están definitivamente en conversaciones para entrar a una coalición que inventó el Partido Comunista junto con dos movimientos más rasqueles que se llama Chile Digno Chile Digno recordemos que para el Partido Comunista por ejemplo la Plaza Baquedano a la cual hicieron pedazo y la llenaron de caca y pichí eso era se convirtió en la Plaza Dignidad así que ustedes ahí pueden sacar una idea de que llaman a qué clase de país sería este Chile Digno qué clase de concepto tienen ellos sobre la dignidad sobre lo que es digno bueno el Frente Amplio como lo hemos dicho acá lo hemos analizado mil veces el Frente Amplio que es la nada misma y que como movimiento dejó de moverse y por lo tanto perdió su sustancia perdió su identidad perdió su esencia lo perdió todo entonces ahora sus restos mortales ya sea la forma de individuos o de los grupos que formaban el Frente Amplio aunque todavía simulen que esos grupos como tal y el Frente Amplio como tal sigue existiendo claro como nombre sí sigue existiendo están derivando ahí donde hay algo una agenda un proyecto por penca que sea que es el del Partido Comunista así que van a firmar con el Partido Comunista tuvieron una reunión en que participó una señorita que preside Revolución Democrática creo y entonces el Partido Comunista se adelantaron a decir que ya estaba lista la coalición pero ella dijo ¡epa! ¡epa! todavía no se puso se puso se puso coqueta políticamente todavía no 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 hemos terminado de arreglar este susto claro que van a arreglar el asunto ¿con quién van a irse? ¿a dónde se va a ir esta señora de renovación democrática? ¿a dónde se va a ir el Frente Amplio del Partido Comunista? si siempre estuvieron ahí en el fondo si acaso tienen alguna idea específica sobre cualquier cosa eso es más o menos la idea del Partido Comunista eso es son algo así como las juventudes comunistas lo que era antes las juventudes comunistas es el Frente Amplio ahora con una diferencia las juventudes comunistas eran jóvenes en el Frente Amplio hay una montonera de viejotes y viejotas pintarrajeados y pintarrajeadas pero más o menos viene siendo después de todo las juventudes comunistas de mi época estaban presididas eternamente por el Gladys Marín que ya no era nada de tan joven así que que en el Frente Amplio haya un par de viejos y viejas forma parte también del esquema así es que las nuevas juventudes comunistas del Frente Amplio permítanme ahora otro lo que sí yo estimados amigos el penúltimo les recuerdo KM millas para quienes tienen millaje acumulado en líneas aéreas y que desean convertirlo o sea debieran querer convertirlo en plata en vez de convertirlo en un cero porque en cualquier momento las empresas eliminan las millas acumuladas ustedes comprenderán que las líneas aéreas se estarían disparando en un pie si permitieran que se acumulara indefinidamente cuántos viajeros gratis pesarían a tener no en negocio así que las eliminan antes que eso pase véndaselas a KMMillas.cl entren en KMMillas.cl y le van a comprar su millaje luego tenemos estimados amigos el regalo aparte del arte que les decía que es un muy buen regalo regalar arte es regalar ajedrez sobre todo para los niños los niños avilosos hay que cuidarlos como hueso santo porque el paso desde el aviloso a lo mediocre es muy fácil porque es cuesta abajo y como los los mediocres son siempre la mayoría tienen una fuerza de presión sobre los chiquillos más listos que destacan muy grande hay que hay que fortificarlos hay que atrincherarlos hay que vigorizarlos en sus capacidades con el ajedrez entre otras cosas no es la única pero el ajedrez tiene la virtud que es un juego entretenido y por lo tanto funciona muy bien en la medida que el chico juega ajedrez empieza a desarrollar un montón de disciplinas mentales que le quedan de por vida de por vida el ajedrez espacioajedrez.com amigos compren ahí la caja con las piezas con el tablero con el manual muy bonito para niños con las licencias tres para entrar a espacioajedrez.com pueden regalar también si quieren darle aún más dinámica al juego el reloj digital para ir midiendo el tiempo si ustedes vieron la serie esta de la 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 el gambito de reina ahí ven ustedes como el reloj es importante en un juego también le trae tres licencias en los productos llegan muy rápido no va a tener ningún problema en un par de días los tiene en sus manos y una vez que entre ahí eche una mirada a ver los cursos que está preparando Pablo Tolosa porque en una de esas usted se podría regalar un curso de ajedrez y para el trámite de la transferencia de vehículos lo mejor y lo más rápido es autopass.cl un sitio en la web usted entra ahí pone el tema de la transferencia en manos de ellos ellos van a hacer todo el papeleo que no es poco ojo y solamente lo van a llamar a usted a firmar a la notaría que como pertenece al mismo grupo empresarial de autopass notariospress.cl ¿se acuerdan? el trámite en la notaría va a ser súper rápido de forma que usted va a sacarse el problema en la transferencia prácticamente en cuestión de minutos nada más autopass.cl bueno una última noticia está internacional Argentina está entró digamos puso en acción un plan de emergencia de vacunas fíjense ustedes lo que les decía ayer a propósito de la gestión de este gobierno con respecto a las vacunas que empezaron ya en enero a hacer los contratos a ver las platas y todo el tema para tener vacunas y les dije yo que otros países probablemente no están en la misma condición porque no tienen en la presidencia un tipo que sabe quizás no tanto de charlatanear pero sí sabe mucho de gestión bueno en Argentina que donde saben de charlatanear por lo menos el señor Fernández es un charlatán a todo pasto no tenían nada todo eso preparado por lo tanto tuvieron que caer en lo que ellos mismos llamaron un plan de emergencia y el plan de emergencia consiste en vacunas rusas las Sputnik ¿qué tal son esas vacunas? bueno yo no soy experto para nada si me tengo buena memoria y me acuerdo que cuando los rusos porque se armó una verdadera carrera armamentista a ver quién ganaba puntos de rating comunicacionalmente sacando más rápido la vacuna que otros países entonces los rusos sacaron rápidamente la Sputnik y después puede ser que tuvieron problemas porque se les murió alguien no sé algo pasó con la vacuna Sputnik que nunca más se habló de ella por un largo rato después apareció Putin diciendo que iba a vacunar a su hija a su niña a una niña después nunca más se supo y de repente aparece Argentina comprando de emergencia 300.000 dosis de la vacuna Sputnik yo no sé entre paréntesis que las compraron porque Argentina no tiene ni uno o o han recibido algún tratamiento especial de Rusia para poner digamos en el circuito a su vacuna Sputnik ¿no es cierto? porque hasta el momento los que estaban en el rating en el top 3 Pfizer Moderna y alguna otra pero después ni nadie se acordaba así que en una de esas no sé en una de esas le regalaron las vacunas a Argentina para que parezca Rusia digamos funcionando en el mercado internacional o no no sé realmente no sé si hay algún argentino que vea este programa y que me pueda averiguar y contarme si cómo se consiguieron esas vacunas si las compraron a precio normal si las compraron a precio más barato si se las regalaron si se las van a pagar después o cómo es el cuento y a propósito han examinado estas vacunas en Argentina no sé yo espero que sean buenas no estoy diciendo que sean malas ojo estoy diciendo simplemente lo que yo he visto con respecto a esta vacuna yo espero ojalá que sea excelente la mejor de todas que orbite el mundo como el Sputnik ojalá y el último bloque antes de volver a los libros porque ya les voy a contar lo que pasó con este aviso que dije yo que parece que nadie me da de lota con los libros antes de entrar al libro que les voy a mostrar hey el mejor corredor de Chile de propiedades inmobiliarias punto punto no hay más que decir el más rápido el más eficiente el que sabe encontrar arriendo el que sabe encontrar arrendatario el que sabe administrar arriendo el que vende más rápido de todos hey controller la empresa que le deja su empresa en el área de gestión afinada al 100% para que el próximo año cuando empiece el crecimiento porque yo creo que va a ocurrir pero o sea estoy casi seguro usted está en las mejores condiciones aproveche este momento en que hay menos actividad que a lo mejor su actividad está funcionando a medida máquina aproveche entonces de que controller revise cómo está su aparato de gestión encuentre ahora las fallas que le han estado cargando cargando a usted con problemas durante años quizás los solucione los descubre los solucione y usted funcione al 100% el próximo año controller ahí están los datos comuníquese con ellos no le cuesta un peso y finalmente lavo club con suavizante ya saben el lavo club es un detergente el suavizante viene preparado en un franco especial en tres fragancias distintas lavo club es biodegradable hipoalergénico viene en un envase 10 litros las tiene todas se las van a dejar a la casa el producto no tiene nunca que moverse y ahora un lavalosas hoy día ya conseguimos uno en mi casa acá lo estamos probando un lavalosas en un envase súper grande que se los debía mostrar pero no lo traje para acá de tres litros viene con un envase más pequeño para que usted lo tenga ahí en el lavadero de la cocina con un embudo para echar del grande al chico con esponja todo el asunto completo viene en una variedad concentrada normal para usarla de inmediato viene en otro más concentrado para que usted lo diluya en el mismo volumen de agua y convierta los tres litros en seis y viene en gel para lavavajillas y no olviden a miclima.com para climatizar su oficina o su casa como nadie más es capaz de hacerlo no olviden que este verano va a ser aún peor que el anterior por razones astronómicas que no le voy a contar para no asustarlo otro día y no estoy bromeando no pasa nada no pasa nada está todo normal eso tenga una temperatura rica en su casa convierta su casa en oficina convierta su oficina en su casa con mi clima y les decía que voy a volver con los libros les voy a mostrar uno porque varias personas no voy a decir que multitudes llegaron en procesión para pedirme que por favor comente el libro pero si un número un buen número de personas me mandaron mail u otros hicieron comentarios en youtube de que el tema de los libros les servía que ellos habían comprado el libro por mi recomendación y que por favor siguiera así que lo voy a hacer siguiendo este esquema bíblico de que si hay 10 justos no vamos a destruir Sodoma así que como hay por lo menos 10 lectores de los libros que yo recomiendo voy a seguir recomendando el libro y el de hoy me parece que lo mostré hace mucho tiempo y lo voy a mostrar de nuevo porque una de esas personas que me escribió es alguien vinculado con el mundo del mar y me dijo que precisamente tanto le importaba mis comentarios que había comprado ya en amazon el libro este de Lord Cochrane que yo les mostré hace unos días atrás que es un libro muy entretenido porque ahí usted sabe Lord Cochrane intervino en la guerra en Chile cuando ya estábamos digamos independientes de España pero luego tuvimos otros temas con España y bueno había que completar la independencia había que fortificar la república y Lord Cochrane fue muy importante en materias navales en Chile como lo fue en Brasil y bueno fue un hombre muy interesante muy aventurero entonces para este señor y para otros vinculados al mar ya sea como oficiales de marina de la marina de guerra o marina mercante o estudiantes de la academia de la escuela naval o que se yo les muestro otro libro o para gente como yo que somos marineros de agua dulce les muestro este libro súper interesante transatlántico que es la historia del desarrollo de esta industria que es la de los transatlánticos que fue muy importante hasta más o menos los años 50 cuando ya el transporte aéreo comenzó a robarle su clientela la historia del transatlántico es también al mismo tiempo la historia de la tecnología naval porque los transatlánticos son finalmente la expresión más acabada y perfeccionada de barcos de pasajeros que ya empezaron a surcar el atlántico y otros mares más o menos a mediados del siglo XIX a vapor por supuesto antes había habido transporte de gente en barcos a vela desde luego pero la industria propiamente tal empieza a ser más importante con la máquina de vapor que permite independizar a los barcos del régimen de viento y permite hacer los viajes mucho más rápidos empezó a crecer esta industria y esa es la historia que cuenta el transatlántico y aquí aparecen ustedes ven varios nombres Samuel Connor que fundó una línea de transatlántico y Sambert Brunel que fue un tremendo ingeniero naval del siglo XIX y bueno los grandes vapores de la época el libro tiene muchas historias muy sabrosas de los ingenieros de los personajes aquí hay muchas fotos qué sé yo de todo orden como estas que están aquí qué sé yo gente importante cómo eran los motores a vapor hubo de distintos tipos cómo vestían y cómo eran los pasajeros de primera clase cómo era viajar en los primeros barcos a vapor que eran mucho más chicos que los transatlánticos que usted ha visto en fotos en películas y por lo tanto que estaban sometidos de una manera terrible al oleaje al cabeceo los barcos tienen dos movimientos espantosos para los que no están acostumbrados el movimiento lateral y este que es el cabeceo y en esos barquitos más pequeños que no tenían giróscopo que no tenían desplazamiento suficiente para minimizar sobre todo el giróscopo es muy importante el movimiento del mar ahora ni se siente salvo que hay una tormenta muy grande era realmente atrojo viajar en esos barcos pero no había otra forma la historia es sumamente entretenida bien ilustrada bien contada aquí hay otro montón de fotos fotos de los interiores de los grandes transatlánticos que eran verdaderos palacios ahora no los grandes barcos que son más grandes que los transatlánticos son estos barcos que no tienen como destino el ir de un lugar a otro que no son para transportar gente de un lugar a otro sino para pasear gente son barcos de para divertirse son estos cruceros que llaman estas líneas de cruceros que van a algunos puertos pero lo importante es el movimiento el viaje y en el interior son verdaderos malls la idea es sacarle plata a la gente como sea se venden cosas hay miles de actividades son inmensos estamos hablando de 4, 5, 6 mil personas más un número parecido de tripulantes para atender a toda esa gente es una ciudad flotante mucho más que lo que era nuestro transatlántico ahora esta es una industria que está ahora con bastantes problemas como ustedes se podrán imaginar no hay viajes no se pueden concentrar gente en un barco y no hay a dónde ir así que es una industria que está con muchos pero muchos problemas esperemos que salgan adelante como espero que salgan adelante todas las industrias de todo orden salvo el narcotráfico eso sí que no espero que esa industria sea algún día aniquilada aunque no veo cómo y así que volvieron los libros estimados amigos y les deseo una muy grata noche de de Pascua y recuerden mañana 25 no voy a estar voy a tratar de descansar un poco no he parado ustedes saben que no he parado en todo el año llevo varios años llevo toda mi vida trabajando como como loco y ahora que estoy viejo debiera estar jubilado estoy trabajando más que nunca es curioso ¿no? así que el 25 me lo voy a tomar libre y el 26 yo creo que volvemos ya y con Tuti y eso sería todo estimados amigos muchas gracias nos estamos viendo entonces el 26 nos vemos en el 26